Le damos la bienvenida a Nicolás Arata, director de formación. Bienvenido, Nicolás. ¿Cómo estás? Un placer tenerte aquí nuevamente. Hola, Gustavo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, a ver, comentaba, hoy Nicolás dice, nos enviaba en un grupo de producción y me pareció muy interesante avanzar sobre otras posibilidades de reflexión en relación a la educación. Ustedes lo saben, Nicolás es un especialista en todas las cuestiones relacionadas con la educación. Digo, muy agudo en la mirada que va teniendo sobre lo que va sucediendo. Y se están dando fenómenos a nivel mundial en algunos lugares que es interesante analizarlos desde el punto de vista de qué incidencia tiene en el ámbito educativo. Y ahí entiendo, Nicolás, que posiblemente hay unas imágenes, por lo menos algunas de ellas, que nos pueden dar una posibilidad de ir pensando en estas cuestiones relacionadas con la educación y las derechas. Ese es el tema central y ahí vamos viendo las imágenes. Hoy podríamos titular esta pequeña columna, la ultraderecha viene por la educación. Algún día seguramente tendremos que hablar de las reformas silenciosas que están teniendo lugar, particularmente en América Latina. Pero hoy creo que lo que nos preocupa a todos, a todas en general, pero a los educadores en particular, es el avance del fundamentalismo en el mundo y los costos que eso puede tener, los efectos que eso puede tener en el ámbito educativo. Ahí hay una foto que ha recorrido el mundo, que la hemos visto en cientos y cientos de miles de pantallas y que nos ha impactado, que es la imagen del triunfo de los talibanes en Afganistán y de la llegada del poder. Ahí está. Ahí está. Dejamos Afganistán, entonces. Estamos en Afganistán, el triunfo de los talibanes que toman el poder, no solamente de muchas ciudades, sino en este caso en Kabul, ¿no? Kabul, sí. Una foto que impacta por el efecto que tiene en el tablero de la geopolítica internacional, pero que también impacta y sobre todo en las vidas cotidianas de millones de mujeres que a partir de ahora, a partir de esta foto, quedan sometidas a una interpretación de la ley islámica que implica concretamente una regresión a tiempos prehistóricos. Sabemos por la experiencia previa en la década del 80, 90, del gobierno de los talibanes en Afganistán, que las mujeres y las niñas fueron y serán quienes más van a sufrir este régimen, ¿no? Y lo van a hacer en todos los órdenes de la vida. Sabemos también que según los principios del talibán, las mujeres no pueden tener, digamos, moverse solas, salir a la calle, mostrar cualquier parte de su cuerpo y que se infringen estas leyes, ¿no? Estas leyes que son absurdas por donde se las mire, bueno, pueden ser penadas con castigos que van desde los azotes públicos hasta la muerte. Ya incluso empiezan a aparecer noticias que no están del todo chequeadas, pero que podemos empezar a pensar que tienen algo de veracidad de las primeras, de los primeros asesinatos cometidos en nombre de esta interpretación, ¿no? De la ley islámica. Pero lo que a nosotros nos preocupa, o dentro de este contexto de grave preocupación, es el lugar de la educación. Las mujeres tienen prohibido educarse. A partir de ahora, y al menos así fue hace 20 años, las mujeres no podían ni ir a escuelas, universidades, ni recibir cualquier tipo de educación. Y contrastémoslo con el régimen que acaba de caer, con el gobierno que acaba de ser derrocado por los talibanes, en donde en las últimas dos décadas se había registrado precisamente un crecimiento en la matrícula escolar femenina de 3 millones de niñas que habían estado escolarizadas, que habían ingresado a la escuela. A partir de hoy, esas 3 millones de niñas quedan sin escuelas. Van a sufrir algo más que un apagón pedagógico. Se les corta de cuajo el derecho a educarse. Y algo similar va a pasar también con las jóvenes que habían alcanzado los estudios superiores. En torno a 2017, las estudiantes que en Afganistán habían cursado estudios universitarios, ascendían a 44.000 jóvenes estudiantes. Gustavo, todas ellas a partir de ahora deberán interrumpir sus estudios. Y no solo eso, sino que también van a tener que velar por su propia integridad, ya que lo que hicieron está absolutamente prohibido. Y déjame cerrar esta idea, redondear esta idea con un testimonio de una joven estudiante universitaria de Kabul que le contó a la prensa la frustración y el miedo que tenía. Ella decía, trabajé tanto para convertirme en la persona que soy. Y esta mañana, la mañana después de la foto que estábamos viendo, dice, cuando llegué a casa, lo primero que hicimos, mis hermanas y yo, fue ocultar nuestras identificaciones, diplomas y certificados universitarios. Es así de grave, así de tremendo lo que se está viviendo en Afganistán y es un verdadero golpe al derecho a la educación. No, perdón, pero no escucho, ¿eh? A ver, ahí sí me estás escuchando, digo, no tenía el detalle y me impresiona mucho, esos más de 3 millones de mujeres, 40 mil jóvenes y niñas que no van a poder cursar más, que no van a poder estudiar más. En un planteo lejísimos estaríamos en este espacio de pedir el intervencionismo extranjero en un país, pero por otro lado vemos una situación casi de abandono, ¿no? Con imágenes que hacían recordar mucho a la situación de Vietnam que se estaba dando en Afganistán con esos helicópteros que huían rápidamente, lo decimos, en torno a esta lógica de intervencionismo en un principio que tuvo Estados Unidos sobre el terreno y ahora casi de abandono de un momento para otro, casi sin preocupación por cómo se daba esa lógica de transición. Y este detalle que contás en la educación son los coletazos de cuestiones gravísimas que en general pasan hasta de intrascendentes, porque, digo, el nivel de gravedad es tan alto que por ahí ni se toma en consideración este fenómeno específico que se da en la educación. Digo, que es la devastación ahora, pero vos que seas de educación entiendo que es una devastación a futuro muy dramática, porque son años y años de posibilidad de recuperar este corte abrupto que se genera en la lógica educativa. Totalmente. Por eso el rostro con el que quería cerrar esta primera intervención era el de Malala Shousasai, que es uno de los símbolos de la lucha a favor de la educación de las niñas. En 2012, recordemos, los talibanes que gobernaban Pakistán le disparan a Malala en la cara por el simple hecho de estar volviendo de la escuela, es decir, por el simple hecho de haber ido a la escuela. Bueno, Malala se transforma en un símbolo de la lucha por el derecho a la educación de las niñas en el mundo árabe y particularmente en Pakistán y es quien, bueno, en 2014 recibe, es la persona más joven en la historia en recibir el Premio Nobel de la Paz precisamente por esa lucha. Para mí Malala es hoy el rostro y el símbolo que tenemos que tener más presente que nunca. Pero, Gustavo, las luchas por la educación no solo se están jugando en el plano del presente, sino también en la interpretación de la historia. La otra imagen que teníamos para compartir era un posteo de Vox, el partido de ultraderecha español, que lanza una reivindicación que, lejos de causarnos risa, nos produce una profunda preocupación, ¿no? No sé si tenemos por ahí la imagen. Bueno, viajamos, si te parece, entonces a España. Vox, el partido de extrema derecha que está teniendo en el último tiempo un proceso de crecimiento muy preocupante y que está tratando de jugar la lógica, a ver, cultural. Digo, está haciendo un combate cultural en España y en este caso, a ver, ahí tenemos el mensaje en redes sociales, en Twitter. ¿Querés leerlo si nos comentás un poco el análisis? Totalmente. Fíjense, ¿no? Este posteo a propósito de los 500 años de la conquista de la Ciudad de México, el partido Vox celebratoriamente nos recuerda que un día como hoy, hace 500 años, una tropa de españoles encabezada por Cortés, ¿no? Consiguen la rendición de Tenochtitlán, ¿no? Y rematan, dice, España logró liberar a millones de personas del régimen sanguinario y de terror de los aztecas, orgullosos de nuestra historia, ¿no? Bueno, los muchachos de Vox se pasaron por alto a leer las cartas y las memorias de Bartolomé de las Casas, quien narra las atrocidades que cometieron estos supuestos civilizadores, ¿no? A los que Vox reivindica, pero también se pasan por alto una biblioteca completa de trabajos serios de historiadores y historiadoras, y ahí déjame decirte, y para que le preguntes a nuestra compañera Fernanda Pampín, el gran libro que Claxo está preparando a propósito de los 500 años de la conquista de México, y digo, se pasaron por alto toda esa biblioteca, ¿no? Y lanzan esta imagen provocativa. Una imagen que resuena en la historia de la educación latinoamericana, recordemos que muchos de nosotros fuimos formados en la escuela bajo la figura de que lo que había acontecido en América, en los tiempos de la colonia, había sido un descubrimiento. Esta idea del descubrimiento, ¿qué era lo que planteaba? Bueno, planteaba la idea de que como los pueblos originarios, los pueblos que estaban en América al momento de la llegada de los españoles, no tenían historia porque carecían de cultura, bueno, al llegar estos civilizadores, de alguna manera entraron en la historia y por lo tanto estaba justificado, de alguna manera, que se cometieran cierto tipo de atropellos culturales, para así decirlo, así nos lo transmitían, ¿no?, en clave de su proceso civilizatorio. Bueno, nosotros hemos trabajado mucho en el plano de la enseñanza, de la historia, para reemplazar la idea de descubrimiento por la de conquista, la idea de encuentro, que en torno a los 500 años se había planteado por la idea de encubrimiento y, bueno, plantear que hay precisamente toda una historia de lucha en torno a este proceso de la conquista que es muy importante poner en escena, ¿no? El propio presidente Andrés Manuel López Obrador salió al cruce de Vox y dijo lo siguiente, ¿no?, cito AMLO, dice, se pregunta, ¿trajeron civilización a la tierra que Cortés bautizó como la Nueva España? ¿Valieron la pena tantas muertes, tanto pueblo arrasado, saqueado y quemado, tantas mujeres violadas, tantas atrocidades ordenadas por el mismo Cortés? Remata AMLO, no hay justificación alguna ante tan terrible desgracia, la respuesta es un no, un no categórico. O sea, claramente el presidente de México se está plantando frente a estas ultraderechas y les está respondiendo. Preocupa y mucho, ¿no?, la velocidad con la que están avanzando estos discursos, cómo están prendiendo, cómo están a través de las redes impactando en numerosas, en un sector significativo de la sociedad y creo que el trabajo de las ciencias sociales es una vez más ponerse con premura a pensar precisamente esto, ¿no? Cómo está operando, cómo se está desplegando, cómo se están desplegando estas ideas ultraconservadoras que avanzan tan rápido como avanzaron de rápido los talibanes en Afganistán. Pensaba Nicolás, digo, lo preocupante que implica que estos intentos de construcción y colonización cultural que tienen estos sectores de derecha, digo, y leía solo un párrafo de la letra cinco siglos igual de León Gieco, libertad sin galope, banderas rotas, soberbia y mentiras, medallas de oro y plata contra esperanza, cinco siglos igual en la lógica que intentan construir de estos sectores de derecha. La verdad que excelente, Nicolás, digo, porque nos permitió hacer una línea argumental entre lo que sucede en el Afganistán de los talibanes y la persecución contra las mujeres, las prohibiciones múltiples a encontrar las conexiones con este partido de extrema derecha en España. No quiero despedirte, Nicolás Arata, no quiero despedirte, Nicolás Arata, sin que me comentes igual algunas novedades con respecto a diplomas, seminarios, digo, ¿por dónde va la formación en CLACSO en estos días? Contame alguna novedad antes de que nos despidamos. Dale, muy rápido. Y como siempre, esta semana acabamos de sacar una nueva convocatoria para presentar, para que las redes de posgrado, los centros miembros, los grupos de trabajo puedan postular para dictar diplomas superiores en el ciclo lectivo 2022 y seminarios virtuales también para el ciclo lectivo 2022. Una convocatoria abierta, dirigida a toda la red que conforma CLACSO para que puedan postular sus propuestas sobre temáticas abiertas, serán evaluadas por un comité y serán también los próximos diplomas, los próximos seminarios que estaremos ofreciendo en nuestra red de posgrado el espacio de formación de CLACSO. Hay dos meses para organizarse y, por supuesto, y como siempre, tienen la página de CLACSO para poder conocer los requisitos de la convocatoria y todos los canales de comunicación disponibles para que entren en contacto con nosotros o nosotras y se quiten todas las dudas que tengan para este proceso.